Una inversión de más de 213 millones de pesos implicaron las obras de reconstrucción y remodelación de las nuevas dependencias de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, las cuales fueron inauguradas oficialmente por las autoridades de esta casa de estudios. El significativo acto, encabezado por el rector Aldo Valle, contempló el corte de cinta que dio por inaugurado el nuevo edificio que alberga el aula principal del plantel, oficinas y salas de clases, entre otras dependencias que en total suman más de 613 metros cuadrados construidos. A la ceremonia además asistieron el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Alberto Balbontín, la directora de la Escuela de Trabajo Social, Elena Salum, y autoridades centrales de la UB, además de profesores, estudiantes e invitados especiales. El rector destacó el valor y significado histórico del lugar donde actualmente se emplaza la Escuela de Trabajo Social, señalando que se trata de un lugar con mucha vocación pública, pues en sus inicios albergó sedes universitarias que resultaron ser las fundadoras de la Universidad de Valparaíso, simbolizando además ese lugar, los esfuerzos públicos por lograr una educación superior de calidad. Chile es un país que necesita mucho del trabajo social y tenemos un desafío entonces para nuestra escuela y para nuestra universidad y entonces esta reconstrucción de alguna de las dependencias de la escuela y la refacción de dependencias ya existentes es un compromiso de la rectoría. También he dicho recursos públicos porque aquí hay dineros del convenio de desempeño para el fortalecimiento de la humanidad, de las ciencias sociales y las artes. La directora Elena Salúmen Tanto recalcó que estas obras incidirán en una mejor calidad del proceso formativo general de los alumnos, al poder dictarse las clases en mejores condiciones de infraestructura y con tecnología de punta. Estamos en estos momentos contando con la mejor infraestructura, pero con una infraestructura no como un objetivo en sí, sino que como una infraestructura y una tecnología al servicio del proceso formativo de los estudiantes de trabajo social. Pero lo que nosotros siempre privilegiamos es el valor de los docentes, el valor de los alumnos, el valor de los funcionarios que trabajan acá, que yo creo que ese es nuestro sello distintivo. El acto de inauguración de estas nuevas dependencias se enmarcó dentro de las celebraciones de los 70 años de la Escuela de Trabajo Social que se cumplen el segundo semestre de este año.